Esta literatura y esta ordenanza de los ritmos del sistema solar, incluso con otro dato interesante que hemos platicado entre nosotros, las formas constructivas de las ciudades son legados estelares, ni siquiera son ciclos que se pueden observar desde la Tierra. Debe de haber una inteligencia humana, nuestra terrestre, inteligencia humana, que tenga el privilegio de expander esta capacidad para poderse percibir dentro del sistema solar como su propio cuerpo. Esta frase es encantadora, escúchenla. Nosotros somos el Sol y ese es nuestro cuerpo. Esto lo hemos perdido en estos 500 años, haciendo un reduccionismo de un personaje capturado por el consumo, capturado por el miedo, capturado por la confrontación, por la violencia, por la degradación en muchos términos. Y gracias a estos conceptos que los investigadores nos regalan, hoy podemos volver a generar un tapete luminoso. Quetzalcóatl, Kukulcán, en un momento dado, representan esta posibilidad de generar un todo armónico, el corazón del humano con el corazón de los cielos. Las comento. Bueno, pues, ustedes ya deben de tener sus preguntas para los ponentes. Nada más quisiera comentar, no quiero extenderme absolutamente en nada, pero Quetzalcóatl sigue viviendo a través de las propias ceremonias, ceremonias que se hacen permanentemente en las danzas tradicionales. En el mes de noviembre se hace un gran desfile desde Tlatelolco a la Villa de Guadalupe. Hay aproximadamente 3.000 danzantes que van haciendo durante todo ese trayecto la gran serpiente de Quetzalcóatl. Si ustedes van a las ceremonias de los templos, si ustedes van al Zócalo de la Ciudad de México, siempre se van a encontrar la serpiente de Quetzalcóatl realizada por los danzantes, que se le llama el Paso Camino. Yo creo que verdaderamente el Quetzalcóatl hemos escuchado, el Quetzalcóatl filosófico, el Quetzalcóatl astronómico, el Quetzalcóatl histórico, porque de hecho se mencionó hace un momento sea catopil sin Quetzalcóatl, pero uno es el Quetzalcóatl, sea catopil sin el histórico y el metafórico, porque en un momento determinado, ya sabemos que el metafórico es el que después de que le dan el pulcre o pulque, él es expulsado de Tula, de Tula Xicocotitlán y se va al sureste y se lanza a la gran hoguera y se convierte en el proceso de la filosofía de Xolotl. Es precisamente el Quetzalcóatl, que es el planeta Venus. Yo no me voy a detener ahí por decir que el Quetzalcóatl en el planeta Venus no encontramos con los faraones en Egipto, en el gran cielo, ese gran cielo que nos da una estructura de la filosofía, el conocimiento de la astrología judiciaria. Hoy los tres han hablado de esa astrología judiciaria, no estoy hablando de astronomía. Astrología judiciaria es el concepto que se tenía en la antigüedad para darle el poder traslaticio de la influencia de las constelaciones sobre el hombre. Pero también se ha hablado algo a través de las conferencias que se han tenido. Y me voy a permitir decirlo, porque es zoolatría. Esa zoolatría son los animales y la tría, la fuerza que tenían estos animales y lo tenemos en Akenatón. ¿Por qué? Porque aunque los propios historiadores del arte han dicho que es un andrógino, no, no es cierto. Desgraciadamente no se han encontrado los restos de Akenatón, pero tiene las caderas y las piernas de hipopótamo. El plexo solar y el cuerpo es de ibis. Su presencia, su quijada, pues nos está representando los animales de aquella época y las faraonas pues eran Sekhmet, la potencialidad sexual que se tenía con el encuentro del faraón que se convierte en león y la faraona es Sekhmet. Entonces aquí lo tenemos para terminar. En China es Dracón, es el dragón, que es el elemento muy similar al concepto de la serpiente emplumada. Por favor, sus preguntas para los ponentes dirigidas a ella y les vamos a dar tres oportunidades, por favor. No sé a quién se vayan a dirigir, por favor, Isli. Bueno, pues muchas felicidades por su ponente.